Noticias del Táchira Hoy estamos entregando 100 títulos de tierra urbana y viviendas a 200 personas, 200 familias Tenemos hasta el momento 25.436 familias y vamos a entregar 210 hectáreas con algo importante con algo importante que todos los trámites nosotros se los hacemos gratuito no le cobramos a nadie en el registro no le cobramos pues queremos que la gente se vaya con todo y eliminando, ¿qué estamos eliminando? a la corrupción, los gestores de antes nosotros hoy estamos construyendo hogares fomentando la familia y fomentando el amor La única manera de mantener la paz del Táchira, de Venezuela y del mundo es construyendo hogares es construyendo familias felices Noticias del Táchira